¡Suscríbete al canal! Mejorada, espada de prácticas con pincho No, lo que tengo que hacer es Hacha simple y pico A ver Hacha simple, acá está Preciso Cinco de madera ya tengo Ocho de piedra, a buscar piedra ¿Dónde hay piedra? ¡Ahí hay otro baúl! ¿Esto lo puedo agarrar? Sí ¿Guantes desgastados? Me equipo ¿Qué es eso que está como transparente? A ver si me dice algo Más madera No, quiero ver objetos sin su... ¿Qué es esto? Menú de captura Colocar sebo Llama colorida Material necesario es lechuga, comino Llama de algodón Manzana Ginseng dorado Manzana aromática ¡Es una trampa! ¡Ay no! ¡Pobrecito! No quiero Es para capturarlos Miren lo que dice acá Requisitos de la trampa Caja trampa Caja trampa avanzada Recuperar, colocar, cerrar O sea, acá adentro Pongo cosas De las que me dice ahí En los requisitos Y hago una trampa Para capturar Animales ¡Ay me muero! Miren esto Lo que son Llama colorida ¿Me hacen algo? No, no ¡Ay me muero! La cosa más cute Qué bien me pesa ¿Por qué tienen esos colores? Las llamas no son así ¡Ah! Miren, miren ¡Ah! ¡Cangrejitos! ¡Me muero! ¿Me ahogo si me meto el agua? ¡Ay no! Me ahogué No, no me ahogué ¿Ruso? Ah no, no puedo cruzar Es como que me detiene ahí Pero había cangrejos ¿Qué es este animal? ¡Ah! ¡Son mariquitas! ¿Y por qué son tan grandes? Están mutantes ¿Me hacen algo? Atacar No, no las quiero atacar ¡Me muero! ¡Están durmiendo! ¡Ay pobrecita! Y tienen nivel Los animales tienen nivel ¿Y esto? Un puestito Un puestito ¿De qué? ¿Qué es esto? No, no es un puestito ¡Pri! ¡Porte así! ¡Ah! Es una estación Bueno, no una estación Una parada de autobús Está como media steampunk Me encanta Les dije Vayan a ¡Oh! ¿Qué es esto? Pandélago Es un Un oso panda Murciélago ¡Ah no! Esto es nuevo Esto Exclusivo Nunca en la vida vi Un pandélago No puedo ni decirlo El tallercito Fabricar ¿Qué tenía que fabricar yo? Hacha simple Piedra 10 de 8 La voy a fabricar ya mismo Hacha simple Una Confirmar ¡Oh! Me dio experiencia Y cosas Y el pico Tengo que hacer un pico Acá Ah, preciso madera Y más piedra Para el pico Bueno, está Me voy a dormir Chao ¿Qué le pasa? Me dio la cabeza No dormí nada bien Con la brisa Que entraba noche Por las grietas O sea ¿Me estás diciendo? Esto es una indirecta De que tengo que arreglar Vamos a arreglar Usa 20 maderas Para arreglar el agujero Bueno, está Me voy a buscar madera Y más piedra Para completar mi misión Y arreglar mi casita La piedra hace una fiesta Y Laura no se entera Ay, ¿por qué está oscuro todavía? Son las 7 de la mañana O sea, ¿ya te levantaste? Ahora entiendo todo El día acá Arranca tempranito Así ya me llevo todo de una Igual no sé cuántas cosas puedo cargar ¡Sumí de nivel! ¡Soy nivel 2! No era difícil No era difícil Ah, tengo puntos para Creo que tengo puntos O habilidades O cosas para Para agregarme Oh, ¿y esta gente? Remington ¿Viste? Ey, mira por dónde va Ey, ¿qué te pasa? ¿Qué te pasa? Pauli, ¿qué te pasa? ¿Estás vivo? ¿Estás vivo? No te metas que mi papá Es el taller Sam, Sam Vos me caíste bien La voy a saludar ¡Ay, qué cute! No te he visto De por aquí ¿Dónde eres? Vamos a hablarle Bueno, voy a tratar De hacer el pico Que es lo otro Que me pidió ¡Pico! Tengo todo para el pico Fabricar Confirmo ¡Sí! Completo mi misión Ahora se la tengo que llevar Al hombre Y además Tengo que arreglar mi casa ¿Qué hora es? Las 10 de la mañana Ah, no Se han pasado Vamos a arreglar Los pisos Usa 3 maderas Para arreglar el agujero Sí, dale Bien, bien Bien ahí Que ya te estabas quejando Que dormiste mal 20 de madera Ah, no tengo 3 de madera este Sí, el otro era muy grande ¡Brizzly! Ah, no puedo creer Próxima misión Prueba Test Hacer un horno de piedra Esta es un poco más difícil Tendrás que usar La estación de ensamblaje De tu patio Para completarla Bueno Vamos a hacer un horno de piedra Tengo que ver el diagrama Que mi padre hizo Para poder construirlo Acá Estación de ensamblaje Bueno ¿Eh? Horno de piedra Afilador Tierra Ay, todo el manual Me encanta Es muy lindo Tengo que construir Un horno de piedra Bien Carrilla Transporte Tierra Acá Construir ¿Ya puedo construirlo? Tutorial de ensamblaje Una vez que hayas equipado La pieza pertinente Apunta hacia la silueta De la estructura Y luego pulsa El botón izquierdo Del ratón Para colocarla La consola La consola de la estación De ensamblaje Se puede usar Para ver los requisitos Materiales O cancelar la construcción Ya Las piezas se pueden instalar O recuperar Si estás al lado De la silueta De la estructura Y luego pulsa Ese botón derecho Ya Una vez que todas Las piezas Estén en su sitio Pulsa la E Para recoger el objeto Bueno, bien A ver Me voy a poner el hacha Y voy a ir a algún árbol Acá Porque hoy así De los arbustos Sí, sí, sí Consigo madera ¿O no? Sí Use el hacha Madera 7 Fibra vegetal Ay, me dan más cosas ahora Claro Hoy juntaba madera Solo del Solo del piso Pero ahora puedo talar árboles Bueno, ahora sí Tengo mucha madera 53 de madera A ver si me deja Horno de piedra Taburete de piedra 1 Madera 10 Colocar madera Opa A ver Capaz que tengo que fabricar El taburete Acá Mesa Este Baúl Taburete de piedra Acá está Un asiento muy práctico Para sentarse en verano Fabricar 1 Confirmo Toma Y ahora colocamos El taburete acá Pero me lo tengo que poner Ahí abajo ¿Dónde está mi taburete? ¿Es esto? Así es Taburete Colocar Lo hice No, no lo hice Fabrica un horno de piedra No está hecho todavía Y ahora el alcalde No sé quién me pidió Que construya cosas Recuperar Yo voy a agarrar todo Horno de piedra Objeto especial Toma Pensé que Si hacía eso Como que se iba a desarmar Pero no Tengo el horno O sea Ahora sí Cumplí la La misión Antoine Bueno Primero voy al señor Para que vea Que dice el horno Ah, no Es el señor Este ¿Cómo que competencia? ¿Pelear? No, no, no Salí Ay, ¿dónde está el señor? Antoine ¿Peleamos con Antoine? Vamos a pelear Ay, no ¿Qué me hicieron hacer? No Es una pelea en serio Una pelea callejera ¿Cómo que empiece? No, no ¡Epa! Pasaba la hora Te saco del círculo Te saco del círculo Antoine Anda a arreglarte De tu cara bonita Después de esto Toma 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 Antoine No me está dando No me está dando No me pegaste ni una Antoine O sea, chao Opa Miren esta boteleta Toma pa' vos Antoine Ja, ja Ju, ju Ninja, ninja warrior Toma Gané No, no Vieron lo que me hicieron hacer, ¿no? Yo pensé que el pelear Era decirle algo feo Tipo Ay Tenés el pelo Despeinado Estás despeinado No sé Vestite mejor Pero no Se fue Se fue afuera A pelear Tipo Quiero hacer esta misión E irme A recorrer La ciudad Pensé que me iban a mandar Más misiones Para recorrer Voy a colocarlo Voy a intentar colocarlo Acá A ver qué pasa Bueno El horno de piedra Debería colocarlo Adentro o afuera No, lo voy a colocar afuera Ay, no Lo voy a colocar afuera Porque como que No da dentro de la casa ¿No? Vamos a colocarlo acá Ahí está Los muebles se pueden girar una vez Depositados sobre el suelo Está Un objeto ya colocado Se puede recoger Golpeándolo Con un hacha O manteniendo pulsado El botón indicado Está Fabricar Puedo hacer más cosas Ahora Con el horno de piedra Puedo hacer vidrio Ladrillo de piedra Barra de cobre Barra de bronce Carbón vegetal Llegó 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 Good job Opa Aprobé Ya me dieron la licencia Congratulación Tengo que llevar la licencia Con el alcalde Y puedo Tomar encargos A ver mi licencia La tengo en el 8 Ah, pará Tremendo certificado Tomá Barney Mirá lo que me dieron Tengo un diploma Soy tallerista Ayuntamiento Lo voy a colgar en mi casa Como un cuadrito así Miren todos Miren todo lo que tengo No, barra contenta Timo Gané Interactuar Alcalde de Portia Buena ¿Cómo se llama mi taller? ¿Cómo se llama mi taller? ¿Cómo se llama mi taller? Instrucción Laura Nube Albañil Laura Cumpleaños Día 16 del mes 3 Fecha de registro Día 4 Mes 1 Año 1 Confirmar Tengo un taller No le puedo cambiar el nombre ahora Reuniones Intento asistir Muéstrale el registro A Priestley Ah, es verdad Se tenía que llevar a él Ya me he registrado El alcalde Misión completa Tomá ¿Ya está? Ahí Ah, y mi padre estaría orgulloso ¿No? Sí, me imagino Ni se acuerda de mí Ahí está Lo que veíamos hoy Allá en el tablón De allá atrás Cuelgan encargos Bueno, ahí están ¿Ven? Uno de los objetivos Del juego Es Completar encargos En mi taller Mejorar mi taller Porque hay otros Cinco talleres Miren Claro Bueno También nos dan puntos Dicen Que van a aparecer Mi licencia Y bueno Me van a dar Encargos De mayor calidad Cuando Ay, ¿cómo habla? Cuando hayas terminado Pedrit Bienvenido al canal Cuando hayas terminado Cuando hayas terminado tus encargos Puedes recibir tu comisión De Antoine Si es del gremio O de la persona Que te lo haya encargado Los albañiles Consiguen casi todo su dinero Al hacer encargos Del gremio de comercio Pero algunos simplemente Construyen objetos Y los venden directamente En el mercado Eso también es bastante lucrativo O sea Puedo tomar encargos De allá del tablón O Hacer objetos Y venderlos Por mi cuenta A ver ¿Qué más? Ahí A ver ¿Qué me manda a hacer? ¡Eh! ¡Me lo churrió! Me sacó Me sacó Me sacó Me sacó Me sacó Me sacó Que me lo dio El hombre No hay más encargos Oh Oh, bueno, llegó trabajo nuevo. ¡Esa es la portada! Qué pasarlo, a ver. Queremos construir un puente hacia Isla Ámbar. Con la cueva embrujada. Bueno, tengo que construir un puente. En el manual de taller de mi padre está el diagrama. Y después de que arme todas las piezas, tengo que ir al lugar para armarlo. Bueno, se complicó. Miren, para un proyecto tan grande como un puente, puedes que tengas que adentrarte en las ruinas abandonadas para conseguir materiales. Tenemos una de esas ruinas en Portia. Está bajo la torre del templo. Para que sepan de ti y te contraten, claro. Yo les voy mostrando a todos. ¡Miren el taller! ¡La ura nube! ¡Tenemos taller! Pero este no es mi taller, este es mi casa. El taller es lo de afuera. Acá duermo. ¿Cómo que taller? Bueno. A ver qué preciso. Construye el puente. Vamos a ver el diagrama. A ver qué tan complejo es esto. Horno. Afilador. Tierra. Rebajador de cuero. Rampa de puente de madera. ¿Será una rampa? ¿A ver qué es preciso? Estructura de puente de madera. Bueno, voy a tratar de hacer el puente. ¿Qué es preciso entonces? Rampa de puente. Para este puente... Para este puente pueden pasar personas, pero no vehículos. Es mejor no intentarlo. Tubería de cobre por 3. ¿De dónde saco eso? Recoge los siguientes materiales y procesalos en el afilador. O sea, presta un afilador. Funde con un horno. Pará. Barra de cobre por 6. ¿Qué es acá? Mena de cobre por 18. Y además presta un madera. Corta con una sierra de mesa civil. Ah, me la están complicando. Tabla de madera dura por 5. Madera dura por 25. Allá vamos. ¿Quieres pagar 80 golds por un pase semanal para las ruinas? Sí. ¿Tengo? No sé si tengo. Ahora en la pared de tu casa está el diploma. ¿Estaba ahí colgado? Yo vi algo colgado al lado de la puerta, pero no sé. Tutorial de minería. Apunta la retícula hacia la posición donde quieres excavar. Y luego presiona o mantén pulsado el botón izquierdo del ratón. Ataque para cavar. Selecciona la herramienta de pico o taladro. Pesea un taladro. Pulsa la tecla F. F. Para escañar con el buscar reliquias. Las reliquias en las inmediaciones se mostrarán como globos de luz. Alínea la retícula con el globo de luz durante unos instantes para detectar y fijar la posición de la reliquia. Pulsa F no para cerrarla. Está. Presiona y mantén pulsada la barra espaciadora o para encender la mochila propulsora. Y luego utiliza los controles de movimiento. Abre el mapa para volver a... ¡Ay! ¡Miren lo que soy! ¡Miren estos lentes! ¡Ah! ¡Genial! Bueno, a ver. ¿Cómo busco cosas entonces? Ahí. Mapa con la E. Abrir, cerrar, buscar reliquias. Vamos a buscar reliquias. Pica las paredes, ¿sí? Pruebo, a ver. ¡Ah! Pico las paredes. Gracias, Nico. Oh, me encontré algo. Arena. Mena de cobre. ¡Ah! Con razón. No encontraba nada yo. Arena, piedra. Mena de cobre. Esto preciso. Mena de estaño. ¿Y eso? Eso creo que no precisaba, pero igual va a ser ripar algo. Disco de datos misterioso. ¿Qué es esto? Habla con Lee. Otra misión me dieron. Ve al centro de investigación. ¿Qué es esto? Me dieron otra misión. Capaz que me encontré algo raro ahí, ¿no? Sí, tengo razón. Pica las zonas amarillas, Lau. ¿Eh? ¿Zonas amarillas? Ah, tiene distintos colores. Nunca me di cuenta. Las paredes amarillas. Bueno. No está mal. No está mal el juego. Es para jugar unas cuantas horas, recolectar, hacer cositas. Muy Minecraft, ¿no? Está más lindo porque es tipo la ciudad, está linda, el pueblito. O sea, cómo se ve está, está muy lindo. No está mal. No está mal. No está mal.